Muy buenas, antes de comenzar el vídeo, pues bueno, quiero deciros que a partir de ahora en nuestra tienda online cualquier pedido superior a 30€ tendrá el envío gratuito en todo lo que es la península, ¿vale? La península ibérica. Envío gratuito, como digo, para toda la península ibérica de España, ¿vale? Así que bueno, si todavía hay que ir pensando en realizar algún tipo de compra, a mejor añadir un producto o dos os sale el envío gratis, ¿vale? Y bueno, os dejo aquí con el vídeo. Muy buenas, chavales. Bueno, en esta ocasión os traigo dos cositas. Aparte de un efecto, pues también os traigo un producto que a partir de ahora también podréis encontrar en nuestra tienda. Bueno, vamos a hacer el efecto y posteriormente os comentaré otras cosillas, ¿vale? Bueno, en este efecto, pues primeramente podremos entregarle al espectador a mezclar, ¿vale? La baraja. Entonces, perdón, pero es que estoy de pie. Entonces, bueno, se me ha caído la cartita porque estaba de pie. Y en este momento, pues le dices al espectador que coja libremente, obviamente él la ha mezclado, que coja libremente una carta. La que él quiera, la que él desee, ¿vale? Y la deposite, si quiere, a un lado. ¿Vale? Siempre con total libertad. Nuevamente, que el espectador también mezcle, corte, recorte, lo que quiera. Y que te entregue cuando termine la baraja. Lo que haremos a partir de ahora es, bueno, este juego, quiero decir, es un juego más que nada asociado a lo que es el mentalismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ir, como estáis viendo, retirando cartas de una en una, ¿vale? Y esto habrá que darle un tono, un toque más misterioso, ¿vale? Aquí vamos a realizar el juego directamente. Pero, como digo, es un juego más que nada asociado al mentalismo. Entonces, bueno, vamos a ir depositando cartas, como estáis viendo. Y en el momento que sintamos, ya que sí, un espíritu, cualquier cosa, ¿vale? Pues vamos a depositar una carta hacia, como estáis viendo, hacia la izquierda, ¿vale? Podéis cortar, no recortar, podéis seguir depositando, pasa que como está muy nueva, mirad las cartas como se resbalan, ¿vale? Podéis incluso decir que el espíritu, pues bueno, está presente en todo momento, ¿no? Mira, guau, sin tocar, ¿no? Bueno, como digo, este es un producto que podéis encontrar en nuestra página y que el secreto lo vamos a tener más o menos callado. Bueno, callado. Nada más que ver el título se va a ver, pero bueno. Y no solo te permite hacer el juego como el que estáis viendo, sino que aparte también os permitirá hacer otro tipo de barats. Comprando este ítem, estáis adquiriendo dos juegos en uno, ¿vale? Y vais a decir, ¿por qué dos juegos, no? Pues bastante sencillo, porque aparte del juego, este que vais a ver, voy a realizar otro, ¿vale? Que también podréis realizar, ¿vale? Entonces, como veis, finalizamos y cuadramos todo si las cartas que están muy nuevas lo permiten y bueno, le dices al espectador que en secreto, bueno, que gire por favor su carta, ¿vale? En este momento es un 4, un 4 de pica y le dices que bueno, el espíritu este, cualquier cosa que tú quieras recordar que la personalización, los efectos, es lo más importante pues vas a demostrarle cómo gracias a este ente, cualquier cosa has podido sacar las 3 cartas idénticas a la del espectador de entre todas, ¿vale? Este es un juego que podéis realizar con esta baraja la cual, os pongo aquí el link por si queréis adquirirlo. Uno de los segundos juegos que podréis realizar con esta baraja que es también asombroso por eso digo que vais a estar adquiriendo 2 juegos y 2 productos en uno esta baraja os sirve para hacer varias cosas es, bueno, como veis, pues vamos a perder, por ejemplo los 4, 4, ¿vale? de manera independiente en la baraja vamos a estar por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? bien perdido, cerrado lo podría incluso perder el espectador, ¿vale? y incluso también el espectador podrá mezclar en estas condiciones, ¿vale? el espectador mezcla, el espectador mezcla lo voy a hacer yo, pero totalmente libre el espectador, ¿vale? 4, 4, perdidos por la baraja y en este momento simplemente tendrías que sacar dar un chasquido y automáticamente tendrías nuevamente los 4, 4, ¿vale? como digo, son 2 productos en uno el primer efecto, bueno, obviamente el primer efecto se realiza con vamos a decirlo ya, porque si lo vamos a poner en la tienda obviamente se puede ver, ¿vale? ¿de qué se trata? se trata de una baraja marcada ¿vale? el problema es que este tipo de paquetes pues bueno, no vienen cerrados de fábrica, ¿vale? vienen abiertos y eso quiero decirlo y mencionarlo antes de nada ¿cómo son marcadas estas barajas? pues bueno, como veis imitan un poco las bicycles normales, ¿vale? y si veis, bueno, tienen aquí espérate que me estoy enfocando al revés ahí está no sé si se llega a ver, ¿vale? tiene un numerito y el palo de la baraja ¿vale? entonces en cualquier momento sabremos de qué cartas se trata este, por ejemplo pero de 9 horas este es 8 de trébol este va a ser 3 de corazones, ¿vale? este va a ser 5 de 3 de pica espero que lo veáis, ¿vale? puedes ir viendo efectivamente todos los valores pues obviamente el primer efecto nada más que el espectador tú ves qué número ha cogido no hace falta ni que te fijes en el palo puedes ir directamente y cuando veas el numerito la sacas, ¿vale? y el segundo efecto que es este que habéis visto de perder los 4 en el mazo y volver a sacarlo incluso con las micro del espectador quiero deciros que aparte de ser una baraja marcada aparte se trata de una baraja creo que se llamaba UFO, ¿vale? terminología UFO ¿qué consiste esta carta? pues este tipo de técnica y de baraja bastante sencillito, ¿vale? como veis, bueno toda la baraja quiero que veáis que no sobresale ningún tipo de carta en la baraja, ¿vale? pero en el momento que cualquier carta por ejemplo la J de pica es volteada del revés a las demás ¿vale? quiero que veáis cómo se ve un poquito la carta ¿vale? sobresale de tal manera que si tiramos de los extremos cortos de los extremos largos ¿veis? si realizamos un desplazamiento la carta automáticamente sale ¿vale? voy a hacerlo desde aquí para que lo veáis desde aquí cómo sale automáticamente en el momento que la hemos girado ¿vale? si está del derecho vamos a introducir la derecha otra vez se pierde completamente y realizando este movimiento no somos capaces de sacarla ¿vale? ¿por qué? pues simplemente porque uno de los extremos es más ancho que el otro extremo ¿vale? entonces si colocamos este en este caso este es el extremo ancho este es el extremo delgado y en el momento que cogemos cualquier carta la volteamos rey de trébol y la perdemos ahora lo que es la parte gorda que era ante esta al haberla girado se encuentra abajo con las delgaditas nos permite como veis extraer fácilmente la carta desde donde se encuentre ¿vale? creo que se ve ahí entonces bueno es una baraja bastante recomendada ¿por qué? porque por el precio de una baraja normal no solo estáis cogiendo una baraja sino aparte es marcada y aparte tiene la tecnología de la UFO estáis llevando un precio o sea un 2x1 por una baraja creo que es un producto bastante necesario en todo ilusionista y bueno a partir de ahora podéis encontrarlo o dejaré el link en la tienda y todo el que quiera querirlo podrá hacerlo un saludo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao